Asmedas Antioquia quiere manifestar su preocupación por el número creciente de médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y otros profesionales de la salud que se encuentran actualmente incapacitados o aislados por padecer o ser sospechosos de padecer COVID-19. Esto no solamente representa un riesgo, una amenaza para la salud de cada uno de ellos y sus familias, sino que también representa un obstáculo para la prestación de los servicios de salud con la calidad y oportunidad que el momento lo requiere. Queremos aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a todos los compañeros, los funcionarios de la salud, para que usen y exijan la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a los servicios donde laboran. Y hacemos un llamado también a los directores de los hospitales, a los administradores, para que doten al personal a su cargo con todos los elementos de protección personal. También llamamos a las autoridades sanitarias para que vigilen que las clínicas y los hospitales doten a todos los funcionarios de la salud con estos elementos de protección personal, a que se haga un uso riguroso de ello. ¡Gracias!